¡Resonantes! 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 ¡Caletece! ¡Resonantes! 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 ¡Street Brothers! ¡Street Brothers! DJ Keen en los platos y en la maquinaria ¡Street Brothers! 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 vivir, no es una música tan técnica en donde tus letras no son tan... a pesar de que se usan herramientas y figuras literarias tiene una manera espontánea de contarte las cosas y yo creo que eso es lo que empodera a las personas y lo que las hace que un artista de hip hop los represente Yo creo que lo que te decía evolucionar es hacer parte del proceso no podemos quedarnos en 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 temporadas en las que no no podíamos hablar solo de la calle considero que hay cosas que tienen mucho más trasfondo y creo que al evolucionar de esta manera hemos podido llegar a conquistar esos nichos y a poder representar mucha más gente a poderles cambiar la vida transformarles su realidad, su futuro pues con esta música y creo que hoy en día me siento mucho más agradecido al ver que la gente hace parte de su vida lo que nosotros trabajamos en un estudio de grabación y creo que eso es importante y eso es el reto diario para seguir pues en esta misma mejora y esta evolución de la que hablamos Mr. Moliere again agradecido por mi vida feliz yo me siento y hacer lo que hago y poder hacer feliz mi pueblo yo creo en muchas cosas pero no creo en tu cuento conmigo estarán los que estuvieron al comienzo agradecido por mi vida feliz yo me siento y hacer lo que hago y poder hacer feliz mi pueblo yo creo en muchas cosas pero no creo en tu cuento conmigo estarán los que estuvieron al comienzo de las caídas se aprende vaya así en esto sí que he caído aunque no creer en la gente pero me mienten me han ofendido pero yo voy como quien no entiende la cosa yo solo ignoro lo que me destroza yo solo creo en mi familia en mi esposa y en la mirada de mi hermosa creo en mi trabajo creo en mi labor creo en la paciencia y en el amor creo en la paciencia y en mi telón creo en mi audiencia y en mi amigo del motor yo me quedan pilas para poner a rodar aquellos sueños que me inspiran yo me quedan días para escribir esta historia que no termina yo me quedan pilas para poner a rodar aquellos sueños que me inspiran yo me quedan días para escribir esta historia que no termina agradecido por mi vida feliz yo me siento y hacer lo que hago y poder hacer feliz mi pueblo yo creo en muchas cosas pero no creo en tu cuento conmigo estarán los que estuvieron al comienzo agradecido por mi vida feliz yo me siento y hacer lo que hago y poder hacer feliz mi pueblo yo creo en muchas cosas pero no creo en tu cuento conmigo estarán los que estuvieron al comienzo muchos me señalaron y sugirieron que depurara y hoy en día muchos de ellos ya no me miran pico a la cara mientras muchos otros me apoyaron dijeron que mi barco no abandonara y que el camino aunque duro siempre tiene un fin hace un nuevo mañana confieso que en mil ocasiones estuve en el punto de botar la toalla yo certifican todos mis sudor los dos álbumes que me acompañan que arriba mucho me cuida no permite que me rinda cuando el mi alma está dolida que me vedan días para escribir esta historia que no termina que arriba mucho me cuida no permitan que me rinda cuando el mi alma está dolida tengo en la memoria viva a todos los que han deseado verme arriba gracias a los que han apoyado mi arte y a los que no porque los obstáculos también nos han hecho grandes ah Mr. Molier again ¿Quién es? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y yo decía que la próxima vez que me montara acá iba a ser como ganador y lo logramos. De hecho, hemos tenido los puntajes más altos en la historia de los hipovalparques. Entonces, pudimos en esta ocasión ser los teloneros del artista internacional, poder salir a cantarle a todas las personas que había. Y el parque Simón Bolívar lleno, yo creo que es una experiencia que nunca se me va a olvidar. Ya posteriormente, pues, hemos estado en México y en Ecuador. También me llevo un recuerdo muy importante de la ciudad de San Miguel de Ibarra. También es un recuerdo que también me llevo mucho porque soy devoto a San Miguel y pude estar cantando frente a ese gran monumento de San Miguel que para mí es importante. Sí. 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 Tu magia Ya se me acaba el día y empiezo a extrañarte De mi corazón ya no sales y pienso en llamarte Los días se pasan corriendo Siento que no es suficiente el tiempo Quiero que el reloj solo haga una pausa y no pasa Y siento ceros del viento Que atraviesa todo tu cuerpo Llevándose tu aroma y siento que plagia tu magia Te siento lejos, comienzo a desesperarme Cierro los ojos solamente pa' calmarme Quiero correr de nuevo a ti para abrazarte Y que sepas que lo que siento por ti pues es muy grande Tengo los ojos y pensé no molestarte Recurro a la telepatía para buscarte Quiero que estés conmigo y que ya no sea muy tarde Para que estés conmigo el resto de mis instantes Nos juguemos juntos el mismo destino Y compartamos siempre este mismo camino Que vaya se me acaba el día y empiezo a extrañarte De mi pensamiento no sale si pienso en llamarte Pienso en ti con frenesí desde que sale el sol Y en la noche sin tener tus besos no soy yo Quiero que pasen las horas para estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Y en mis sueños siempre está sueño que estás aquí Que vamos por el mundo sin mirar que pasa allí Despierto con la misma felicidad Sé que siempre vuelvo a ti Pero sé que siempre vuelvo a ti Los días se pasan corriendo Y siento que no es suficiente el tiempo Quiero que el reloj solo haga una pausa Y no pasa Y siento ceros del viento Que atraviesa todo tu cuerpo Llevándose tu aroma y siento que plagia tu magia Junto a ti Vamos te remolier again Vuelo Vuelo Sin duda los referencias es toda la escuela aborica El mexicano, Bicosí Si hablamos de artistas nacionales Yo recuerdo mucho a Mzicano Gran amigo Una persona que respeto y valoro demasiado Clan Hueso Duro El mismo Ali Que son personas y son pioneros de todo este movimiento El señor Yoki Barrios Descansa en paz el señor Samurai Creo que fueron como de las bases fundamentales para decir Y estructurar mi proyecto Además de toda la escuela Reggae de Morodo De Chojin De Chojin Setapu Natch Considero que son pilares fundamentales para muchos de nosotros hoy en día El vapeo es una alternativa que hay Y existe hoy en día A los fumadores Vapeo Está ahí lo que quiere hacer ahorita es Que el vapeo Más que sea una condición para dejar de fumar Sea un estilo de vida Entonces ya lo están incluyendo en los deportes En la música En el baile En el arte En las piezas gráficas En todo este tema Entonces es Me parece muy importante Y muy Muy ameno También poder hacer parte de este proyecto Y poder representar a los vapeadores Porque Sin duda Estamos Estamos Explorando y exponiendo salud Aparte de todo Porque estamos Cambiándole la mentalidad a las personas De que De que no fumen Entonces considero que también es importante Hacer ese trabajo social En pro de las personas El cambio ha sido muy rudo Ha sido muy rudo Porque Yo recuerdo que antes Nosotros para poder Hacer masivo un tema Recurríamos al Al disco físico Vete para este festival Y empieza a vender tus CDs Busca oportunidades Donde te dieran los espacios para cantar Los mismos bares de hip hop que había MySpace Fue la primera plataforma Que Por la que pudimos empezar A vender música Y pues claro Ahorita las herramientas que hay Son Son espectaculares Que se queda uno a veces hasta Hasta anascuas Por no poder conocerlas todas Porque La misma evolución Nos ha puesto a nosotros A A A A estudiar A prepararnos Y eso me parece excelente Pero realmente Si El cambio ha sido Severo Desde la Desde la era digital Entonces considero que ahorita Es mucho más fácil Pero Pero también muy positivo Porque Le da la oportunidad A muchas personas Como nosotros Que no la tuvimos Gracias a las redes sociales Al YouTube A las plataformas digitales De distribución musical Entonces pienso que Ha sido muy positivo Y creo que gracias a eso También el hip hop colombiano Ha podido progresar un poco Street Brother Firme con los firmes Street Brothers Fire Firme con los firmes De la mano de Dios Que siempre acompaña Somos un estilo de vivir Y disfrutar El miércoles Llamas, presión por los motores y por esta adrenalina que en mí se estalla No me pongan falla, que yo me voy para zona Streetman Street en miles de personas, como familia pero siempre una sola No me importan las horas, mi UPJ es la mejor, no lo dudo Mi competencia sana y camino seguro, junto a mis hermanos de calle siempre juro Tener el puño arriba, el señal de mi escudo Quien nos ve pasar en la calle queda mudo Y quien intenta hablar más queda tartamudo Pues nunca entenderán que no se vea menudo La familia más grande de todo este mundo Bougie, ¿quién sabía? Street Brothers Ride for the world every day Bougie, ¿quién sabía? Street Brothers Familia sobre ruedas siempre siempre son los menudo Street Brothers Fire Firme con los firmes de la mano de Dios que siempre acompaña Somos un estilo de vivir y disfrutar el miércoles Llama, pasión por los motores y por esta adrenalina que en mí se estalla No me pongan falla Que no faltaba en ningún sitio Firmeza nos destaca y humildad desde el inicio Respeto, letal, maldad siempre han sido mis principios Mi hermandad siempre hace parte de mi oficio Suenan motores Miércoles es el día en que se aceleran pulsaciones El día en que se incrementan todas esas emociones El día en que tal vez ya se aceleran las pasiones Soy firme con los firmes sin importar condiciones Street Brothers Fushi, ¿quién sabía? Street Brothers Ride for the world every day Street Brothers Fushi, ¿quién sabía? Street Brothers Familia sobre ruedas siempre siendo los mejores Hey, Fushi What are you bringing, man? Yeah Star Moliera game Three, two Street Brothers Fire Firme con los firmes de la mano de Dios que siempre acompaña Somos un estilo de vivir y disfrutar el miércoles llama Pasión por los motores y por esta adrenalina que en mí se estalla No me pongan falla Sin duda de los recuerdos con colegas de la industria me llevo mucho los de Nampa Saber que estuvimos muy niños jugando con un balón en una calle Estudiamos juntos en el mismo colegio y poderlo acompañar en varias plazas que he podido estar ahí con él y poder también hacer mi trabajo La verdad que me llena de orgullo también que al Prover le está yendo de esta manera ahí Pero es de los recuerdos que más me llevo Faka el año pasado Compartiendo con él Este año repetimos Y así empieza pues todo lo que nos viene este próximo semestre Vamos para la Feria Internacional del Vapeo en Corferias Estamos haciendo alianzas también con marcas para activación de marca Marcas de cascos, marcas de motores Y todo este asunto Estuvimos en la Feria de las Dos Ruedas ahorita Hicimos el spot oficial, la canción oficial de la Feria de las Dos Ruedas Se nos vienen ahorita también presentaciones nacionales Tenemos una gira nacional dentro de la voz de los motores En las ciudades donde nos reciben los Street Brothers Y para el mes de diciembre tenemos ya pensado y planeado Ya hacer la primera gira e iniciar la primera gira nacional de Mister Moliere ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional de Televisión.